Paramos, giramos, corremos, brincamos, vean, vean que sincronización de dedos, vean eso Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver, ya traemos un flipar, la verdad, no se como es que se vaya a ver Porque, pues es la primera vez que grabo así, estoy grabando muy raro, pero pues traje O eso, yo espero que se vea bien este video, así que vamos a empezar, vamos a darle en Start Y obviamente va a buscar partida, ¿verdad? Así que esperemos Complete Mission Ops, no, verdad, vaya Espero que todo salga bien, porque dudo que la partida, o tan siquiera grabar el juego, salga bien Sí, 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 lo dudo, lo dudo Pero bueno, vamos a empezar, vamos a esperar a que comience esta partida Creo que ya está comenzando, porque es que ni siquiera sé Jugué una que otra partida Para saber bien cómo es que se usaba Es que estoy jugando desde el emulador, o sea, desde la compu Porque si grabamos desde el celular, se va a ver raro Y pues intenté grabar desde la compu Empezamos Lagueado Ya, 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 ya bajamos, estamos bajando Lo que no sé, es para qué sirve esto, si solo es de adorno Para girar y esas cosas, o sirve para algo específico No sé, saltar Aquí es cuando sacas tu esa cosita y ya bajas, ¿no? Pero como bajo más rápido, quiero bajar más rápido Luego escribo a personas que ya están hasta abajo y yo apenas voy acá ¿Cómo bajo? ¿Así? ¿Cómo? No sé ni cómo bajar más rápido Pero bueno, yo creo que es así lo más rápido que se puede Y, es que, ¿por qué te vas lagueado, compañero? No vayas lagueado, por favor No, 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 no Ok, ya se supone que bajamos Y vamos por allá Y luego, no, 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 espérate, deja de correr Para girar es así, ok Vamos para arriba, compas Sube, 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 sube Acá, ahora giras otra vez Ahí está, vean Es que ya me voy a ir a la CRL Ah, no, eso no existe acá O quién sabe Para los que entendieron, pues Está bien Pero para los que no, pues ya Gira, gira, gira Es que esto está lagueadísimo No sé si subo este video No, vean Ahora para afuera Lo que puse para las Para pegar, no Para disparar La Z Ahí está Y luego para la cosa esta Esa Dios, miren Es que es mejor jugar en el emulador O no sé Caminemos, caminemos Nunca he matado a nadie O no sé a dónde diga las estadísticas Pero no he matado a nadie Tan siquiera Quiero intentar hacer mi primera kill En esta partida Porque no No, no, va a ser complicadísimo Vean, no vayas lagueado Por favor Para Giras Giras Subes Paras Giras Corres No, no, espérate Espérate Para allá Para allá Para allá Compañero Ok Paras Brincas Caminas Esto es como el Minecraft Esto es como el Minecraft No vayas lagueado Por favor No, no te laguees Se supone que ahí va bien Y si yo giro Va bien Ahí está, ahí está Ahí está No creo que no va bien Se supone Que puedo bajar los gráficos Es que no sé cómo Controles No sé qué es esto Si bajo esto ¿Qué pasa? Ah Ja, ja, ja Si bajas eso Te matan Claro Se agarran Al noob De su puerquito ¿No? Luego qué Le damos en back Ya me envió al lobby Creo que quedé Creo que quedé En el 38 de 50 Vamos mejorando Tan siquiera No quedamos en el primero Pero quedamos en el 38 Eso es un Eso es una meta más Para mí Tan siquiera quedaron En el 30 Puesto 38 Nada mal Imagínense Si hubiéramos quedado En el 32 Hubiera sido casualidad Lo dudo Pero bueno Esperemos Ahora se supone Que nos van a enviar al lobby O eso yo creo Sí, sí Nos envían Nos envían Vamos a por la siguiente partida Voy a intentar Que se vea un poco Menos layado Y regresamos ¿Por qué no sirve El botón de estar? Ah, ya sirvió No saben cuántos clics Le tengo que hacer así Para que sirviera El botón de estar Pero bueno Ya está Tears in daily Bonus Of 50 ¿Cómo se dice en inglés? No, no sé No, sí sé Pero no me acuerdo Cómo se dice 50 En inglés Ya, ya me sabe Esperemos Ya está Se supone Que si le bajo Otra vez a los gráficos Es que no sé Si desde aquí Se le bajan No sé La verdad ¿Qué es esto? Por dos No sé ¿Qué es esto? Y si le pongo Todo en ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Save No sé ¿Qué es esto? No sé ¿Qué hice? No sé ¿Qué hice? Espero ya Hecha No Espero Ya 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 Hecho Lo correcto Es que Javier Esta cosa Me quita las formas de hablar Pero bueno Esperemos otra vez Este juego es de esperar A cada rato Empezamos partida Nos morimos a los primeros dos minutos Y esperar Vamos al lobby Y esperar Porque no sirve el botón de estar Empezamos otra partida Esperar Y luego nos envían acá otra vez A esperar ¿Este juego gana dinero o qué? Waiting for Or No sé cómo se pronuncia Pero bueno Sigamos Sigamos Le damos acá Aquí no hay Existen pisos picados Ay la verdad Este ¿Cómo le hacemos para llegar abajo? ¿Así? Ok, ok, ok ¿Y cómo lo hago para avanzar más rápido? ¿Y si no abre paracaídas? ¿Qué pasa? ¿Me mato o se abre solito? A ver Vamos a descubrirlo No sé la verdad ¿Me mato? No, no Se abre solito Se abre solito Bien, bien, bien Vamos bien Ya se abre un paracaídas Ya sé bajar Ya sé que se abre solito el paracaídas Y si me choco contra un árbol Me muero No, no me morí Ya sabemos otra cosa Continuemos Vamos por allá Se supone que allá Está lo Allá Es lo bueno ¿Por qué? Porque pues Kevin piensa que es lo bueno Giramos Vean Es que ya me puedo ir a trabajar De jugador de Free Fire Para las competencias nacionales Giramos Continuemos Para acá Paramos Cogemos esto Ahí está Un casquito Ahora vamos para acá Vean Les dije que esta era la mejor opción Ya sé recoger esto Y No me vaya deslagueado Por favor Giramos Otra vez Mi curio es jugando esta cosa Nos metemos acá Eso es un champiñón Ah no, no Son billetes Es que de verdad Desde lejos Me parecía un champiñón Cositas así Chiquitas Ey Giramos No, no Para allá Escuchó a alguien Ah no, no Son mis pasos Pero ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa? Pero Ya se trabó Ya se trabó esta cosa Ah no Ya reacciono Giramos Corremos Giramos No vayas lagueado Es que va a ser esto horrible Este video va a ser horrible Bueno voy a cortar los clips Y listo Caminemos Caminemos Caminando por el bosque Una vaca Me encontré Como no tenía nombre Kevin le puse Ay Kevin No llores más por mí Que por este Ya, ya, ya Le dejo Este Oh por allá Por allá Vamos caminando Corriendo, corriendo Corriendo Es que ya ni sé Esto Es una gasolinería Por allá Paramos Si es una gasolinería Allá hay unas llantas ¿Cómo puedo entrar acá? Se puede No, no, no No se puede Vamos corriendo Allá se supone Es que hay diferentes cosas Les digo que Si he jugado alguna que otra vez Pero me dedico más a Clash Y ahora El próximo video que se viene de Clash Uy Uy, uy, uy Yo solo digo eso Yo solo digo eso Porque va a ser Bueno O eso yo creo Si no, si, si Va a ser buenísimo Paramos Giramos Corremos Brincamos Vean Vean Que sincronización de dedos Vean eso Puedo entrar Ah, no, no, no No sé ¿Esto qué es? No, no, mejor no Si me voy al agua Me muero No, no, no Sí, sí, sí Yo creo que sí No sé Pero bueno No hay que probar No, sí, sí Es que aquí venimos a probar cosas Brincar ¿Por qué no brincas? Nos matimos 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 ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pasó? No sé No sé Es agua Pero vieron Vieron ese efectazo De caminar Sobre el agua Puedo nadar No sé A ver Caminemos Caminemos Vean Es que esto Hasta se va alentando Porque está en el agua Pero quiero entrar A un lugar más profundo Para ver si se puede nadar Probando las cosas Con Kain Ya saben Hay que probar todo Caminemos 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 Vean Hasta lo hace solito ¿A dónde está Lo más profundo De este lago De este charco? Corre, corre Se supone Que si vamos para allá Un half No sé ¿Qué dicen? No sé Creo que sí Que lo vuelvan a poner Porque lo leí Pero se me olvidó ya Órale compañero Órale compañero Quiero ver Si nos morimos O tan siquiera Quiero ver Si esta cosa nada Si nos agachamos Nadamos Ah no A ver A ver Espérense Tengo otra idea Si nos ponemos acá Unable Tupón No sé Que diga Bueno Por lo que dicen Mis predicciones Es que no podemos Usar el botoncito De agacharnos En esta área Ya bien Aprendiendo cosas Con Kevin Ya bien He vencido otra cosa Pero no Continemos Continemos Caminemos Caminemos Quiero ver si hay algo Más profundo Nunca he visto Un lago O algo así Que solo vaya recto Y no suba más el agua De verdad Nunca he visto eso ¿Qué pasa si vamos Hasta el fondo? Vamos a probar Vamos a probar No más me hayas slagueado Compañero Ya La verdad Bajé No Bueno No sé ni qué bajé Pero hice algo En las configuraciones Y esa Y esa cosa Estoy escuchando algo Una alerta O algo así La alerta sísmica Existirá acá ¿Quién sabe? Por lo que dice el mapa de arriba Dice que tenemos Bueno Arriba No Más al ladito Hay un Hay cositas azules Entonces yo creo que va a ser Como otro lago Vamos por allá Vamos por allá Somos unos camperos Esta ¿Cuántas personas quedan? Ah 26 26 Caminen 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 Aquí es probando las cosas Ya saben Ahora No podemos hacer nada más Miren qué bonito está allá Tenemos que ir ¿Cómo Kevin? No tengo ni idea Para allá Vamos para arriba Para allá Si volvemos a girar Vamos para allá Vamos para allá Ahora Después de esto Vamos a subir No pero no te vayas lagueado Vamos a subir No vayas lagueado De verdad En el próximo video Tengo que configurar todo esto Para que se ve mejor Arribita sale un símbolo De advertencia Tenemos que ver qué pasa No vayas lagueado Free Fire Por eso no te juego Estoy bien A ver Quiero jugar desde el celular El Free Fire Si puedo Pero no sé con qué aplicación grabar He probado muchas Pero se ve como raro Miren, miren qué bonito está allá Espérate A ver Se ve como más Tenemos que tener más cuidado Porque No brinques, no brinques No brinques, no brinques No brinques No te vas a matar Ahí está, ahí está ¿Por qué? Ya tenemos poquita vida ¿Eso qué es? Ay, ay, ay No sé qué sea No sé qué sea No sé qué es de verdad Por lo que sé Me está matando Pero bueno, córrele, córrele, córrele Córrele, compañero No mueras vivo No, no, sí, sí No mueras vivo ¡Córrele! No sé por qué me metí ¿Saben por qué me metí ahí? Porque se veía bonito De verdad Se veía como La típica Neblinas Creo que sí se dice La neblina que existe acá Se veía ahí bonito Y por eso fui allá No era por otra cosa Pensé que era la neblina Que estaba en el lago Y que se veía bonito Por eso quería ir allá Pero bueno Espero que este video Se haya visto tan siquiera Una calidad aceptable Y hasta aquí dejaremos el video Espero que les haya gustado ¿Y ahora? No sé qué pasó Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Dejen un like Adiós Chau, chau Hasta la próxima Bye bye Suscríbanse Compartan los videos Síguenos en mis redes sociales Y bye bye